Hola, buenas. Soy Adrián, de Padel Nuestro. ¿En qué puedo ayudarle? Pues el objetivo que tenemos en el Contact Center de Padel Nuestro es el mismo que tenemos todos los trabajadores de Padel Nuestro. Es decir, ayudar a nuestros clientes a disfrutar del Padel a través de la distribución de nuestros productos. Y ese es el objetivo, la misión que tenemos todos y cada uno de los que estamos aquí. Uno de los grandes retos que hemos tenido que asumir como centro de contacto es la multicanalidad. Tenemos multitud de vías a través de las cuales el cliente se pone en contacto con nosotros. Desde chat, desde teléfono tradicional, e-mail, redes sociales. Pienso que nuestro valor añadido en ese aspecto, aparte de la multicanalidad, es el asesoramiento personalizado de nuestros asesores. Buenas tardes, señor. Mi nombre es Nader, de Padel Nuestro. Sí, bonjour, Padel Nuestro. Yo soy Cindy, a la escucha. Gracias por su estimación en contacto con nosotros y espero que les haya sido útil. Y, por otro lado, creemos en una relación duradera con ese cliente al que pretendemos asesorar. No. No.